Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Cada vez hay más estudios científicos que nos hablan de la importancia de disfrutar de un buen sueño. La calidad de este y nuestro estado de salud general están muy relacionados. El acto de dormir va mucho más allá de descansar, ya que aporta diferentes beneficios a nuestro organismo que sigue trabajando cuando estamos dormidos, en diferentes procesos de reparación y mantenimiento. El insomnio es uno de los peores males de nuestro tiempo. La pandemia del COVID, con los cambios de hábitos y el estrés aparejado que lleva, ha aumentado las tasas de insomnio entre la población. Se calcula que aproximadamente entre un 50 y un 70% de las personas han cambiado sus patrones de sueño a causa de la pandemia. El Dr. Merrill Midler, experto en sueño y neurocientífico del NIH, explica que la pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, resolución de problemas y atención a los detalles. Además, es evidente que cuanto más cansado estás, menos productivo eres. Es decir, que a tu vida laboral o estudiantil también afecta. El sueño tiene importancia en prácticamente todas las funciones del cuerpo. Son muchas las personas que tienen problemas a la hora de conciliar el sueño, tal y como explica la especialista Rebecca Robbins, de la División de Medicina del Sueño en Harvard. Dormir no es algo que se pueda regular con un botón de ON y OFF, sino que es algo mucho más complejo donde distintas variantes afectan. Y sobre todo, cada persona tiene una relación distinta con el mundo del sueño y el descanso. El sueño se implica en prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Un adulto necesita de media entre 7 y 8 horas de sueño. Últimamente se ha demostrado que la falta de sueño puede afectar incluso a la efectividad, y no la que comentábamos antes relacionada con la efectividad laboral y estudiantil, sino la de las vacunas. Cuando descansas bien y recibes una vacuna, es más fácil que desarrolles una protección más fuerte contra la enfermedad. Las personas adultas necesitan una media de entre 7 y 8 horas de sueño por las noches. Los bebés duermen mucho más, unas 16 horas al día. Y los niños pequeños necesitan unas 10 horas de sueño al día, que se reducen a unas 9 al llegar a la adolescencia. El sueño se divide en 4 o 5 ciclos por noche. Sin embargo, es importante saber que el sueño tiene que ser de calidad. Para entender esto, debemos saber que cada noche, en la que dormimos bien, disfrutamos de entre 4 y 5 ciclos de sueño, de entre 90 y 100 minutos de duración, básicamente hora y media. Estos incluyen diferentes fases de sueño basadas en las ondas cerebrales. La primera etapa sería la de adormecimiento, que debería durar entre 5 y 10 minutos. La segunda, el sueño se hace un poco más profundo y el tono muscular se reduce. Viene a representar la mitad del tiempo que permanecemos dormidos. Es en la tercera etapa, de sueño, donde más descansamos, y está regida por las ondas cerebrales delta. La cuarta etapa es la del sueño profundo y reparador. Ambas representan unos 20 minutos. Por último, estaría la fase REM, que representa un 25% del tiempo del ciclo, y es en la que se desarrollan los sueños que recordamos. Causas que pueden influir en la mala calidad del sueño. Son muchas las cosas que pueden influir en la calidad de nuestro sueño. Desde el consumo de estimulantes como la cafeína o algunos medicamentos, a la influencia de la luz azul, cada vez más destacada por el uso de aparatos tecnológicos, como los smartphones o las tablets. También el estrés y las preocupaciones del día a día. La mayor parte de las personas sufren de insomnio de manera ocasional en algún momento de sus vidas. Se considera insomnio crónico aquel que se padece tres noches por semana durante más de un mes, y este puede ser causa de problemas mucho más graves. Cuando no dormimos, estamos más estresados e irritables. Como hemos dicho, cuando no se duerme, tenemos más tendencia a padecer distracciones durante el día que nos pueden llevar a tener accidentes. También nos sentimos más irritados y tenemos cambios de humor. Nuestra capacidad de concentración disminuye. El insomnio tiene muchos efectos negativos sobre nuestro cuerpo porque hace que aumente las hormonas del estrés, lo que puede aumentar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, además de contribuir a estados anímicos decaídos. Métodos para facilitar el sueño. Es cada vez más frecuente la búsqueda de métodos que ayuden a conciliar el sueño de forma rápida. Justin Agustín, un entrenador, recoge en su cuenta de TikTok una técnica que, al parecer, es empleada por los militares de Estados Unidos. Según comenta Agustín, gracias a esta técnica es posible conciliar el sueño en sólo 120 segundos, es decir, dos minutos. Eso sí, requiere algo de práctica, pero tras seis semanas aproximadamente, tendría éxito en el empleo de esta técnica el 96% de las personas. Al parecer, esta técnica fue desarrollada con la finalidad de que los soldados pudiesen disfrutar de un sueño reparador independientemente de las circunstancias en la que estuviesen. De este modo, podrían aprovechar sus ratos libres para conseguir un descanso efectivo. En el vídeo, el entrenador también nos detalla los pasos que hay que seguir para conseguir hacer bien esta técnica. En primer lugar, tendrías que comenzar relajando cada parte de tu cuerpo, comenzando por la cabeza y avanzando hasta llegar a los pies. Mientras lo haces, debes concentrarte en tu respiración e ir avanzando a lo largo de los músculos. Los brazos y las manos deben colocarse estirados a ambos lados del cuerpo. La respiración debe ser profunda y a la vez que respiras, tienes que alejar la sensación de estrés de tu mente. A ello te ayudará el imaginar que estás en un ambiente idílico, que para Austin puede ser estar en un lago tranquilo con el cielo en calma sobre ti o estar tumbado en una hamaca de terciopelo negro completamente a oscuras en una habitación. Según el entrenador, simplemente siguiendo estos pasos deberíamos quedarnos dormidos en dos minutos. La clave, repetimos, está en concentrarse solo en esas imágenes con el cuerpo totalmente relajado y evitar pensar en nada más.